Música Mi nombre es Santiago Alvarado Llevo como cuatro años en el Sistema Nacional de Orquestas Y pertenecí al grupo que tocó en la orquesta más grande del mundo el día sábado Música Junto a sus compañeros Santiago tocó su contrabajo durante la interpretación de la marcha eslava El muchacho pertenece al núcleo Montalbán del Sistema y cursa cuarto año de bachillerato Estudios que compagina con la música Fue una experiencia única Creo que hasta ahora es la mejor que me ha pasado en el mundo de la música Y nunca había visto tantos músicos juntos Nosotros los de Montalbán ensayamos un mes nada más la marcha eslava Lo demás ya lo teníamos montado o lo montamos en un día El ensayo general fueron dos días, viernes y sábado en la mañana Y en otras escuelas de música variaba porque me dijeron por ejemplo lo de los peques Que tenían dos meses ensayando Pero lo de la pastora no llevaba ni una semana Santiago vive en la Cota 905 El lugar tristemente recordado por enfrentamientos entre bandas y alta delictividad Alberga el orgullo de tener entre sus callejones el talento de un caraqueño que quiere seguir adelante Yo siento que independientemente del lugar en el que vienes o en el que te has formado Si tú tienes ganas de hacer algo diferente a tu entorno Si tú sientes que no es lo que tú deberías hacer Si es algo que te nace desde el fondo No importa lo que te rodee Hagas lo que hagas siempre encontrarás la forma de salir ¿Cómo viviste los meses de julio? Estaba muy asustado más que nada por mi mamá Porque es muy nerviosa Y yo pues generalmente yo tiendo a colapsar después Que pasan las cosas En el momento yo estoy como una piedra Pero mi mamá si se pone muy nerviosa Y me preocupaba que le fuese a dar algo y no pudiésemos salir de aquí Y no saber si mañana iba a amanecer de una forma diferente o no ¿Qué es para ti el Sistema Nacional de Orquestas? Una familia Amigos, familiares Gente cercana Gente que trabaja y estudia Gente que no le importa hacer sacrificios por estar allí Y gente que tiene la música adentro La historia de Santiago representa la ilusión de los 12.000 músicos Que intentan romper el récord Guinness A la orquesta más grande del mundo En los próximos días se conocerá el resultado Y junto a Venezuela podrán celebrarlo Desde Caracas, Venezuela Irene Mejías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!